El instinto humano Vulgar y mundano En la eterna lucha del bien y del mal Héroes y tiranos Amables e insanos De juicios sesgados y doble moral Viviendo aferrados a esos pecados Las limitaciones de un simple mortal El sobrevivir y perder la razón Esa es la esencia de un animal La humanidad después de tanto ha conseguido Su primer triunfo y ha dejado abatido A la soberbia deidad que por falta de humildad Murió en manos de un humano sin piedad La esperanza regresó a los corazones Mientras los dioses ofuscados dan razones De quien se debe encargar de salir a demostrar Que su poder aplastará a los insolentes Héroes irá a luchar algo catastrófico Para la humanidad un destino trágico Más cuando un tiránico asesino sádico Fue líquido el próximo representante Y gritan enojados por su aura maldita Pero esta Jack no lo precipita Más el Dios sigue de golpe y se irrita Y promete ser el ganador La lucha entre el bien y el mal Jamás cederá Hasta que uno de los dos encuentre su final Un monstruo y una deidad No se rendirán Hoy se enfrenta la justicia contra la maldad Héroes le pidió a Jack dejar de lado el suelo Pero eso no es lo que hace un caballero Mostrando su voluntad Un Jack ataca sin piedad Pero esto no afectó ni un poco a la dura deidad Jack se arranca y prepara una trampa para hacerla o caer Héroes reacciona pero pronto no puede creer Lo que ve Su cuerpo herido acaba de ceder Comprende Que se enfrenta a un monstruo que no va a perder Y se prepara para la lucha y ha decidido a finalizar Con la locura de la sexmino que solo quiere con él acabar Lleve un cuchillo sobre su cuerpo pero no cambia su voluntad Han completamente ensangrentado, él ha de avanzar Para aplastar a aquel que represente la maldad Héroes tira de frente siempre con honestidad Fuerte como un león ruge contra su rival y lo conecta con una técnica letal La lucha entre el bien y el mal Jamás cederá hasta que uno de los dos encuentre su final Un monstruo y una deidad no se rendirán Hoy se enfrenta a la justicia contra la maldad Jack ha caído pero se volvió a levantar Ha decidido que desea ver al dios temblar Contemplar el color del miedo en él Pero Hércules a su orgullo sigue siendo fiel Muy rápidamente, estáticamente Jack lo engaña de nuevo Subiendo muy alto en el asalto, lanza desde los cielos Un ataque tibio que parecía ser tan solo un fracaso Nos provocaría un daño severo al cortarle el brazo al dios Todos impactados ante la sorpresa Pero la deidad demuestra su inmutable fortaleza Sin serpresa de la desesperación Atraviesa el campo de batalla con la convicción y certeza De que vencerá, dejará todo en un ataque Pero su rival sin dudar domina el combate Con sus tretas de acaplasta con un edificio a Hércules Pero este desde los escombros se levanta otra vez Y golpea fuertemente Jack que yace en el suelo Todos pensaron que ya había terminado el duelo Pero nada estaba escrito, aquel humano maldito Hizo su última jugada y silenciaría los gritos Jack atraviesa al dios Y aún así se sentía derrotado porque la deidad Jamás mostró el dolor Te miento porque hasta el final amó a la humanidad Y aún así se sentía derrotado porque la deidad El instinto humano Vulgar y mundano En la eterna lucha del bien y del mal Héroes y tiranos Amables e insanos De juicios sesgados Y doble moral Viviendo aferrados A esos pecados Las limitaciones De un simple mortal El sobrevivir Y perder la razón Esa es la esencia De un animal La humanidad después de tanto ha conseguido Su primer triunfo y ha dejado Abatido A la soberbia deidad Que por falta de humildad A la soberbia de ven Que por falta de humildad De un lugar